La regidora Marta López ha sido amenazada y las autoridades estatales y municipales y federales no han hecho nada. Vamos a ver lo que dice ella. Sí, 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 sí. Me amenazaron desde las 4 a 5 de la mañana, me llamaron por teléfono, diciéndome que calladita me dio más bonita. Porque hice yo una, digamos, ahí en Rosario, yo dije lo que tenía que decir, lo que estaba pasando en Espinapa, que la presidenta no servía para nada, que no hacía nada. Y muchos aguchearon, verdad, de que era cierto que no servía la presidenta para nada. Porque esta presidenta es del Paz, no es de Morena, ganó por Morena. Y yo defiendo los estatutos de Morena, que tenemos que tener aquí las personas de Morena, todos los morenos. Y para colmo, esta ex-regidora, cuando la amenazan es precisamente cuando hay unas manifestaciones de Morena. Por ejemplo, ahí en el encuentro regional morenista, en Rosario, en Espinapa y Mazatlán, ha sido amenazada. Entonces ella pide a las autoridades, pues, a quien corresponda, para que tomen cartas en el asunto de estas amenazas. ¿Qué ella dice? Permita, 100%, no nomás que vean la solución de que entran a Morena nomás porque sí. Vienen previsto, ok, hay que sumarlo, pero hay que saber desde abajo. Hay que estar desde abajo, ¿verdad? Y lo que me preocupa a mí es que fui amenazada. Si me llegara a pasar algo, en este momento o más adelante, yo quisiera que dijeran que tanto el ayuntamiento de Espinapa puede tener culpa, ¿verdad? No sé quién me habló porque decía el número desconocido. Eso es mi bendición por todos ustedes. También usted como comunicado, de estar viendo la propiedad de aquí de este reunión, con el diputado Juan Torre, ¿verdad? Y soy invitada para todo el tiempo, yo para todo el rado con ellos. Estuve en Rosario, estuve ayer igual aquí en Mazatlán, en la convención. Aquí me dio mi amigo, aquí de... Notigerma. De Notigerma. Y pues me dio gusto de que él me sacara una nota para decirle a todo el pueblo. Y él tiene... Que ha sido amenazada, ¿verdad? Y tema por su vida, ella. Y por sí, tema por mi vida. Pero ella quedó asentada. Tengo por mi vida y que esté bien, que quede asentado, porque me han comentado que vaya yo al Ministerio Público a poner una demanda para que se resulte culpable, que se le ponga todo el peso libre. Bueno, pues ahí está el testimonio. ¿Su nombre? Mi nombre es Marta Elena López Corona de Espinapa, sí. Información de Notigerma.